No, madre, no le voy a prestar el carro porque la voy a llevar yo personalmente. Ay, quería decirle que yo creo que de pronto es mejor que no alborote el avispero con el asunto del testamento y todo lo que pasó con Nidia y Perafán, ¿no? ¿Y al fin en qué terminó todo eso? No, pues mamá, adivine quién fue el que terminó ayudando e interviniendo para que todas las cosas se arreglaran. ¿Quién? Pedro Coral. ¿Y qué tiene que ver Pedro Coral con todo eso? Pues mamá, Pedro le prestó la plata a doña Nidia para que no tuvieran que salir de la casa. Paula, ¿usted pensaba pedirle la casa a Nidia Pacheco? Pues claro, si esa casa nos pertenecía. No, señora, esa fue y siempre será la casa de Nidia Pacheco. Mamá, por Dios, pero pues esa gente cometió un delito, nos estaba robando. Eso es muy relativo, Paulita. Ay, no, no puedo creer lo que estoy escuchando, mamá, por favor, alteraron el testamento. Mire, Paula, yo no sé qué motivos habrá tenido Juan Pacheco para haber redactado ese testamento, pero si nos dejó todo a nosotras, no creo que haya obrado con justicia. Nidia fue la mujer que lo acompañó toda la vida, la que le ayudó a conseguir todo lo que tuvo en vida, la que le crió las hijas. Pero usted también estuvo con él, mamá, y yo soy hija de ese señor. Sí, pero desde un principio acepté un tipo de relación en la cual no podía esperar nada. Lo único que quería recibir era el amor de Juan, y a usted nunca le faltó nada, Paula. Yo sé, mamá, pero... No justifico lo que hizo Nidia, que se haya puesto a falsificar un papel, que se haya metido en problemas con la ley, pero seguramente si ella no lo hubiera hecho, yo le hubiera devuelto todas sus cosas, Paula. Yo siempre he vivido de mi trabajo, nunca he necesitado que nadie me regale nada, y espero que sea así siempre. No, mamá, pues ya me está haciendo sentir mal. No, Paula, es mi punto de vista, y yo respeto el suyo, pero quiere que le sea franca, Paulita. Yo no creo que usted deba reclamar nada de lo que dejó Juan Pacheco. Eso, por ley natural, le pertenece a quien lo trabajó. Nidia. Mamá, usted ya me puso a pensar. ¿Sabe cómo me siento? Como si la que hubiera hecho algo malo hubiera sido yo. Ay, Paula, como se lo dije en la casa, usted tiene su forma de ver las cosas y yo la mía. Tampoco es para que se sienta mal. Mamá, con esa frase todas las mamás nos descomponen la vida en un segundo. Ay, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Pero va a hablar de esto con Nidia o qué? Claro que sí. Sí, también quiero escuchar su versión sobre las cosas. ¿Cómo así? ¿Es que no me cree? No, Paula, pero cada persona tiene su propia verdad. Y si algo hemos aprendido Nidia y yo es hablar de nuestras cosas, a resolver nuestros problemas de frentes y sutilezas. Bueno, pues, ojalá así sea. ¿Almorzamos o qué? No sé, pero yo la llamo, ¿bueno? Bueno. Buen día. Gracias, madre. Chao. Chao. Ay, Diosito. Doña Ana, qué milagraso que he hecho a verla. Mayerly, ¿cómo le va? Muy bien, sí, señora. ¿Cuándo llegó? Anoche. Ay, qué rico. ¿Y se piensa quedar definitivamente o de vacaciones? Unas vacaciones larguitas. Vine a ver cómo estaba esta muchachita. Ah, sí. ¿Y cómo la encontró? Muy bien, bien, bien. ¿Qué más, Paula? ¿Qué hubo, Mayer? ¿Va para la oficina? Sí. ¿La llevo si quiere? Bueno, gracias. Doña Ana, mi mamá se va a poner feliz de verla. ¿Está bien la casa? Claro, siga. Ah, bueno. Que esté muy bien, Mayerly. Bueno, qué rico verla otra vez. Lo mismo. Bueno, chao. Chao. ¿Cómo vas? ¿Feliz? Claro, fue mi mamá, imagínese. Qué bueno. ¿Y eso? ¿Será Kike que viene a desayunar? Ojalá, pero no creo. Debe ser Mayerly que se le olvide algo. Vaya, órale a su hermanita. Mamá, yo estoy desayunando. Qué juventud en éxtasis. Tan supremamente irreverente, ¿no? En mis tiempos, si yo le hubiera dado esta respuesta a mi santa madrecita, me volteé al mascadero de un solo totazo. Eso era lo que yo debería hacer con usted. Cogerla de esos crespos, arrastrarla, limpiar este piso con usted. A ver si por fin, por una sola vez en la vida, con un hijo... ¿Qué hubo, Nidia Estela? Virgen del perpetuoso porro. ¿Qué es esto? ¿Una visión? ¿Una alucinación? ¿Un delirio? ¿Una postal? ¿Una muñequita de plastilina o es mi añusca? ¡Añusca! ¿Cómo le va? ¿No se alegra de verme? ¡Ay, mi negra! ¡Ay, mi bella, mi bella! ¡Ay, mi linda! ¡Cuanta de regia! ¡Cuanta de chusca! ¡Ay, añusca! ¡Ay, no, no, no! Mira, me siento igual. ¡Añusca! CC por Antarctica Films Argentina